Si tienes problemas en tu matrimonio, si ya te botan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan. Vámonos, pregúntale a Juan, tengo un matrimonio de segunda vuelta, funcionará, funcionará, bueno, si es de segunda vuelta, quiere decir que ya usted tiene una experiencia acumulada ahí, ¿verdad? Mire, en un matrimonio faltan dos palabras con mucha frecuencia, no están incluidas, que es la paciencia y la tolerancia. Y la tolerancia. Esas son las dos palabritas, señores, que faltan muchas veces en una relación para que tenga éxito, una relación matrimonial, paciencia y tolerancia. ¿Y eso usted lo aprendió? Quizás, quizás lo aprendió en la primera vuelta, ahora en la segunda, ya usted puede poner eso en práctica. Paciencia en el sentido de no ser como los muchachitos que quieren que los resultados sean rápidos, que se haga lo que usted dice todo el tiempo, que la realidad se amolde a lo que usted quiere. ¿Eso usted lo superó ya? ¿Verdad? Al parecer. Entonces, ¿es posible que esta segunda vuelta le venga mejor? Porque usted superó o tiene conciencia de dos grandes verdades, que solo a través de la tolerancia al otro, de que no siempre me va a gustar lo que esa persona hace, dice, o deja de decir o hacer. Eso no siempre me va a gustar, pero usted se vuelve tolerante. Y dice, no, pues se queda así. Porque al principio uno viene con todas esas ilusiones, uno viene con todas esas mañas, la quiere imponer al matrimonio y se da contra la pared. Y ya entonces, probablemente, ya se haya fijado, se haya establecido ese divorcio. Pero ahora, ahora usted viene distinto. Ahora usted viene con esa posibilidad de entendimiento, de lo que decíamos en un programa anterior. Primero entender que ser entendido se vuelve más tolerante, más flexible. Entonces, esa es una ventaja. Ahora, esa es una ventaja, pero ahora voy a explicarle una desventaja. Tal vez usted venga con la idea del fracaso, a esta segunda vuelta, ese temor, porque no es fácil. Especialmente si fue una separación traumática, difícil, tempestuosa. Y si fue así, entonces usted viene con esa idea de que, Dios Padre, pero esto se me puede volver en un tsunami en cualquier momento, porque viene casi traumatizado, viene chocado. Tiene usted que dejar ese pasado atrás, tiene usted que trabajar ese miedo, porque ese miedo le puede inmovilizar para tomar decisiones racionales, sabias, con respecto a esta segunda vuelta. Entonces, sí, le va a perseguir el temor a chocar otra vez con la misma piedra. Pero es que puede evitarlo, chocar con la misma piedra, porque ya usted conoce la piedra. Ah, ya usted conoce la piedra. Por eso, cuando hay una ruptura, es un tiempo para la evaluación, para saber qué fue lo que falló ahí, qué fue lo que provocó esta ruptura, para entonces yo reconocer la piedra, porque de lo contrario, sí, es verdad, me voy a seguir dando con la misma imagen, me la voy a seguir encontrando, porque claro, como no hice una evaluación, como no vi con claridad qué fue lo que sucedió, o porque no me dejé acompañar en un proceso terapéutico para ver eso con diafanidad, entonces me voy a dar otra vez con la misma piedra, me voy a encontrar con ella. Entonces, vamos a abandonar esa idea de ese pasado en el sentido de que ese miedo puede estar entorpeciendo mis posibilidades actuales. Hay que también enfrentar un hábito. Tal vez usted en la transición entre la primera vuelta y la segunda vuelta pasó un tiempo solo. Un tiempo en agonía, en hibernación. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Quizás ese tiempo se convirtió en un hábito para soportar la soledad e incluso disfrutarla. Y cuando usted viene y forma y le da cabida, acceso a la segunda vuelta, usted se siente muy mal porque perdió quizás ese espacio que usted conquistó a fuerza, digamos, de nada, de estar ahí, enfrentar la soledad y aprendió de ella. Quizás aprendió de ella y disfruta ahora de eso, de ese espacio para usted. Eso sí puede convertirse en un obstáculo porque todo lo que el otro hace, ya entonces usted no se lo encuentra bien porque usted está peleando un espacio. Esto puede ser muy transitorio en el sentido de que, bueno, ya con la otra persona, usted comienza también a medio acomodarse. Y ya vuelve entonces a la posición de poder compartir perfectamente ese espacio con la persona escogida. Pero sí puede estarse o sentirse entrampado un tiempo corto en el sentido de entender que, bueno, perdí otra vez mi libertad. ¡Qué cosa! Y yo qué. Y tan bueno que se estaba poniendo esto. Y ahora con esta segunda vuelta, entonces vuelvo otra vez a los temas que tiene que enfrentar una pareja, ¿no? Pero voy a cerrar diciendo lo siguiente, retomando el principio. Aprendió usted, para responder su pregunta, usted aprendió una lección inestimable que es poner en la práctica esas dos palabritas, paciencia y tolerancia. Esos son los ingredientes que usted debe utilizar en esta segunda vuelta. Y estoy seguro que su plato matrimonial será distinto. Podrá saborearlo, podrá captar sus esencias de otra manera y podrá servirlo a la mesa, sentarse y disfrutar de esa segunda vuelta convertida en su segunda oportunidad. Siguiente pregunta. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.